En Autoexecuti nos vamos ahora al terreno de los autos clásicos porque Car One Classic fue sponsor de la primera Huellas de la Historia. Esta competencia que reunió a dueños de autos clásicos para recorrer desde la sede de Car One en Tortuguitas hasta San Antonio de Areco en una jornada especial. Sobre esto nos habla Christian Galvé, gerente de Car One Classic. Esta iniciativa surge a partir de la gente que organiza la gran carrera y nos convocó para poder hacer el punto de partida y las primeras pruebas especiales que se desarrollaron en Car One. En la parte de clásicos hicimos un desayuno y después hicimos dos vueltas con las pruebas que se acostumbran a hacer con estos autos. Bueno, los participantes, una vez que terminamos las pruebas en Car One salimos hacia Pilarán que se hizo otra tanda de pruebas y después vinimos a San Antonio de Areco que ahora vamos a tener un almuerzo en el museo. Fueron de la partida 30 binomios con un cupo limitado que no se podía pasar de 30, así que estuvo espectacular, muy lindo, una variedad de autos impresionantes, una organización suprema, todo bárbaro. Esta carrera se le puso huella desde la historia porque se va pasando por los distintos pueblos originarios desde el principio de la Argentina, digamos, y San Antonio de Areco es un lugar muy especial. Car One Classic se está dando a conocer en el mundo de los autos clásicos. Es la parte que completa el porfolio de todas las unidades de Car One, de toda la movilidad. Realmente le faltaba esto para ya estar completo a men de todas las concesionarias de cero kilómetros, de los usados, la atención en las postventas y con esto ya cierra todo lo que sea andar en auto. Más adelante estamos planeando seguir haciendo este tipo de eventos, apoyar a los distintos clubes que quieran sumarse y dar a conocer bien Car One Classic para que todo el mundo sepa que son autos cero kilómetros, autos usados y autos clásicos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!